Porque yo le acabo de decir a Elías Agua, canciller, ustedes lo conocen, nuestro vicepresidente político, que prepare una denuncia formal para denunciar a la oposición venezolana ante los organismos internacionales y presentar las pruebas de las quemas que habida con setudinarias de universidades, bibliotecas, centros públicos, plazas, centros culturales, la arremetida que ha habido de intolerancia, de odio, para que en el mundo, aquí hay gente que viene a Europa, y en Europa de pronto escuchan, mira, Maduro dijo que en Venezuela hay una derecha fascista, y hay gente amiga nuestra que dice, no es exageración de Maduro, antes de Chávez, no es exageración, en Venezuela ha reborotado una derecha extremista, y ya están asumiendo inclusive, lo digo aquí, los símbolos del nazismo, los símbolos.